Este año 2018, un año con muchas dificultades, pero también un año de trabajo, dedicación, empeño, voluntad, de parte de todos nosotros, desde todas las instancias del gobierno. Y en nombre de todo el gobierno, de los alcaldes y alcaldesas, nos decida a nuestro pueblo, jamás le vamos a echar la mirada a las dificultades o a los problemas. Todo lo contrario, con la frente en alto para vencerla. Un año 2018 que se nos va, pero también con las ganas que tenemos de recibir un nuevo año 2019 con mucha fuerza, con mucho optimismo, con mucha voluntad, empeño, dedicación para nosotros seguir avanzando en el huarico que queremos y en el huarico que amamos. Un abrazo a todo nuestro pueblo huarico y desearle que reciban un feliz año 2019. ¡Suscríbete al canal!